Juan Reynoso para mí es la decepción más grande que he podido tener desde que veo fútbol. Cuando Reynoso dice la verdad, le llamo a populista. Y cuando Reynoso trata de maquillar la realidad, ahí sí estás de acuerdo con él. Te explico, populista. Porque la expectativa de gol, Carlos, es una forma de ponerle... Te argumento lo de Piero Quispe. Sí. ¿Por qué esto lo dice hoy, bueno, ahora en noviembre, no lo dijo en octubre? ¿O qué? ¿O Piero Quispe recién está jugando bien desde este mes o en las finales? No, está jugando bien hace rato, ¿no? Está jugando muy bien en clausura. Ya, ok. Entonces, ¿por qué no dijo lo mismo en septiembre? ¿Por qué no dijo en octubre? ¿Por qué ahora cambia en noviembre? Qué bueno que haya cambiado. No, ok. Qué bueno que haya cambiado. No, pero ¿por qué ha cambiado? Ya con un título en el brazo y jugando como jugó en las finales... Ahí te estoy argumentando que es... Porque tiene la ola encima, porque tiene el agua en las narices, y se da cuenta que si aquí no toma buenas decisiones y deja sus ideales... Entonces es populista. Se ha vuelto populista. Si no, reaccionó. Te estoy argumentando que es populista, porque la gente le dice, ¡Ay, Quispe tiene que ser titular! Y ahora así le hago caso a la gente, ¿no? Quispe sí va a jugar. Escúchame, yo ni siquiera he visto la conferencia. Yo ni siquiera he visto la conferencia. Pero tiene un aval también de que está jugando bien, no está poniendo... A mí me da lástima un tipo que deja sus convicciones, esos tipos no llegan. Y la verdad, Juan Reynoso para mí es la decepción más grande que he podido tener desde que veo fútbol. Todas las convicciones no son acertadas. Hay convicciones equivocadas, hay convicciones erradas. No, hermano. Y por ese lado iba a Reynoso. Cuando tienes convicciones es por algo, es porque crees que es lo correcto. Pero ahí estás, por ejemplo, ninguneando, minimizando la inteligencia del entrenador. Bien, Juan Reynoso. Porque si no cambia... Acá a mi izquierda tienes el ejemplo de que ya la gente te empieza a creer, ¿no? ¡Uy, vas a poner a Piero Quispe! ¡Bien, Juan Reynoso! ¡Bien! El hombre del pueblo, el jugador del pueblo. ¡Bien, Juan Reynoso! Parece candidato político. Claro, es candidato político, porque ahora está haciendo lo que la gente quiere. No, Quispe, Grimaldo, ¿no? Y seguramente le hará caso a... Bueno, Jan no me refiero, pero... Por ejemplo, la convocatoria... Gente como Jan, que Grimaldo tiene que ser titular. De repente lo pone titular y la gente dice... ¡Oy, perdimos, pero lo ha puesto a Grimaldo, lo ha puesto a Quispe! No puede eso, o sea... Por ejemplo, la convocatoria de San Delato. La convocatoria de San Delato, que no era el jugador mediático, aplaudido, portada, pedido por la gente. ¿Qué lo pidieron a Inicio en abril? No, no, lo pidió. ¿No te pareció un acierto? Sí, lo pediste. Acá destacábamos a San Delato y decíamos que era un jugador convocable. ¿Priñó o no? Para mí jugó bien. ¿Para ti jugó bien? ¿Jugó bien? San Delato jugó bien. Hermano, al menos se atrevió, fue para adelante, a chocar. ¿Qué querías? ¿Cuántos pases se golpeó? Pero ya, escúchame. En un equipo carente de funcionamiento en ataque, es muy difícil destacar, juez. No, no te vas a justificar. Está bien, tú lo pediste, quedó ahí. Es un buen jugador. Está bien, pero no rindió, pues no me das que rindió. ¿Quién rindió en Perú? No, pero tampoco rindió él, pues. Pero no personalicemos, pues, porque no rindió a Vínculo, no rindió Paolo, no rindió... No me digas que rindió, no me digas que rindió. Para mí, respondió a la expectativa. No, no respondió nada. Se atrevió. ¿Qué atrevió? Yo no sé si la gente... Ahora, ahora, atreverse a gambetear. Y no gambetear, es atreverse. Yo no sé si la gente que está en la combi... Su madre, te pones agrimando por una jugada, que no terminó bien. Yo lo pongo por el tema de la Liga 1, que juega por izquierda, ni siquiera juega por derecha, que gambeté. Es Bolivia. Si el rival fuera Brasil... Lo mismo decía de Chile, ¿eh? Es Chile, viene mal. Y nos ganó. Pero es distinto Chile que Brasil. Y nos ganó. Yo no sé si la gente que está en la combi, un saludo para los que están en el Metropolitano, en el taxi, de repente... Atrévete con Grimaldo ya. Marca con San Delato, si quieres, por izquierda. Yo les preguntaría primero si es que escucharon la conferencia en la mañana y si es que finalmente le creen o no al entrenador de la selección. No sé, me parece. No sé si la gente qué pensará. O de repente están a favor de... O de repente opinan igual que Óscar, ¿no? Mira, esto es fácil. Están contentos porque Kipe va a jugar. No se sabe si en el segundo tiempo de arranque no se sabe.